Una Mali Saludos pa'l pantano Una Mali Saludos pa'l Marín Uy jojoy Uy jojoy Que to' polvo line Que to' polvo line Que to' polvo line Que to' polvo line Uy jojoy Uy jojoy Que to' polvo line Que to' polvo line Es pues José Chino Baile un genio dame Una Mali Una Mali Uy jojoy Uy jojoy Que to' polvo line Que to' polvo line Que to' polvo line